Música 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 Usted no está viendo el tiempo como está Ah si Páfilo, porque tenía que venir, tenía que venir un gente a su casa Si Música 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 Necesito hablar urgente con usted Si, 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 pero siente, si, mire como me está poniendo la sala, tenga cuidado Si, 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 una bucha está cayendo allá afuera de este río Que es lo que pasa Mire Páfilo, el problema es que estaba dentro de mi casa así como un león enjaulado Si, si, un león sin melena, no Desesperado y tenía que venir, por favor Páfilo, lo que vengo a hablar con usted es bastante serio Si, si, si Tenía que venir a compartir mis inquietudes con alguien Y quien mejor que usted que siempre me ha sabido comprender Ah, que bueno, que bueno, muchas gracias Facundo, cuánto se lo agradezco yo Páfilo Páfilo, lo que quiero compartir con usted son mis inquietudes, no una dulcera de arroz con leche Yo lo sé, yo lo sé, estoy siendo irónico con usted Usted, usted es tan, tan, bueno, tan como es usted La cuestión, Páfilo Páfilo, es que... La cuestión, por favor, el tiempo... No, 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 se quiere acabar el mundo La cuestión es que yo siempre he estado al tanto de todo aquí en el barrio, Páfilo Páfilo ¿Tú lo sabe? Yo lo sé, yo lo sé, ¿quién no lo sabe? Siempre he tenido un control estricto del barrio Sí Y así he podido detectar cualquiera indisciplina social Sí, sí, sí Alguna conducta inapropiada Sí, 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 ajá, eso se sabe ¿Y qué? No sé qué le está pasando, Páfilo No veo las cosas No veo las ilegalidades, no veo las conductas inapropiadas Venga, Facundo, ¿y no será que ya no hay conductas inapropiadas? Por favor, Páfilo, por favor Conductas inapropiadas, hoy hay más que nunca Sí No sé qué le está pasando La gente se está poniendo creativa Oye, me la están pasando para adelante y no la veo Me parece, Facundo, que usted se está preocupando mucho, ¿oyó? Oye, cómo está el tiempo Ay, mi madre, se quiere acabar el mundo Sí, sí, pero no le eche la culpa al tiempo Eso es producto del cambio climático ¿Ah, sí? Bueno, si usted lo dice No, lo digo yo no Eso es culpa del hombre Bueno, el hombre nada más Y la mujer, no hizo nada Páfilo, por favor, que lo que está hablando es una cosa bastante seria La gente quiere llevar el carro Pero no se da cuenta que los carros sueltan gases que contaminan el ambiente El que tiene la casa llena de aire acondicionado el consumo de electricidad, de donde viene esa electricidad del petróleo, de donde sale el petróleo de la tierra, eso es contaminación del planeta claro, 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 no, no, pero si es por eso si es por el carro y por el aire acondicionado entonces yo al medio ambiente ni lo he tocado ni yo ni una pila de vecinos más Pánfilo, por favor esto es serio, piensen todos los desastres naturales que hay últimamente, Pánfilo maremotos, terremotos, huracanes si, 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 no, eso si, eso si es verdad se dice que es posible que los últimos huracanes hayan sido que los últimos huracanes hayan sido provocados que hayan sido provocados y esto que no sé que hago metido yo en el cuerpo de Pánfilo ay, ay ay, mi madre que, que, que ¿eh? ¿por qué cosa? espérate, espérate ¿qué es lo que hace? ¿qué, qué hago yo en el cuerpo de Facundo? ¡ay, mi madre! ¡ay! oígame Pánfilo 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 pero Facundo usted oígame, usted sintió el cual el clase corriente a su ese pero nos hemos intercambiado de cuerpo ay, mi madre no lo puedo creerme esto tiene que ser esto tiene que ser un experimento eso de la gran despotencia que se salió para la atmósfera ay, mi madre habrá sido el rayo ese fuerte que cayó seguramente pero Facundo haga algo, haga algo ¿qué voy a hacer, Pánfilo Pifanio? ¿qué voy a hacer? ay, mi madre primera vez te veo esto ay, Facundo Facundo, yo no sé si pueda soportar esto que a mí me andaba ya dos infartos ay, Dios mío qué mal yo le habré hecho este mundo a mí, Facundo ay, Facundo un poquito de estilo que me quedaba ahí atrás tómese luego muchas gracias Pánfilo Pifanio usted como siempre es tan amable Pánfilo nosotros no podemos quedarnos de brazos cruzados tenemos que hacer algo tenemos que ir al médico no sé, no me quiero ni imaginar que a Felipito eh, Felipito se entere de esto no, 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 Facundo Facundo tenemos que esperar imagínese usted que vayamos al médico van a pensar que estamos locos tómese un poquito de estilo que le haga efecto y relájese menos mal que ya escampó pero es que yo siento la necesidad de informar eso a las autoridades tenemos que informarlo no puede ser que el enemigo actúe así como así como, pues deliberadamente que actúe y haga lo que le da la gana qué enemigo, Facundo Facundo deja el enemigo tranquilo un rato sí, sí, sí relájese tenemos que esperar a lo mejor esto se nos pasa tómese un poquito de estilo óyame Panfil Epifanio yo no sé si es estilo si son los nervios si fue rayos pero me han entrado una clase gana de ir al baño pero no mejor espero mejor espero vamos a esperar no, 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 no si ese es mi cuerpo y yo hace como una semana que no puedo ir al baño no, no, vamos arriba, vamos vamos al baño vamos al baño ¿te cree? sí, sí, vamos papayo que después vienen las obstrucciones y mire no, no, no vamos sí, sí, sí aunque no pensándolo bien pensándolo bien no no, gente pero, sí pero, Panfil ¿en qué quedamos? no, 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 Facundo que eso es un acto muy privado para que usted esté presente qué nervios qué nervios mire, le está sonando el teléfono bueno ese teléfono es mío Jiménez Jiménez no, no pero pensándolo bien no lo puedo contestar yo contéstele usted que tiene la voz mía ah, sí, sí como oigo no, no, no ordenes tiene que decir ordenes ordenes quise decir ordenes dígame la contraseña por aquí Espartaco no, Espartaco no esa contraseña es vieja ya cambió ahora es colibrí todo en mayúsculo por aquí colibrí todo en mayúsculo dice que en media hora recuerde que tiene que despachar con usted en su casa Facundo verdad que sí caramba verdad que sí verdad que sí dígale que enseguida estoy allá sí, enseguida va para allá ¿quién le debe decir? voy para allá voy para allá cambio y fuera cambio y fuera ¿cuándo? ¿en qué momento usted me ha escuchado a mí para Flitifano y así cambio y fuera? parece una burla ¿cuándo? entonces van a decir mire, deme acá deme acá mi agendita que eso es mía yo voy a dejar la biblioteca porque no me saque ningún tipo de mandado oye, Juan Flitifanio ¿sabe una cosa? pensándolo bien es que debería ir a mi casa a usted y escuchar todo lo que le va a decir Jiménez para que lo vea para que lo vea así con esa imagen no, 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 no me ponga en esa situación yo confío en usted pan Flitifanio confío en usted miren en el bolsillo izquierdo está la llave de mi casa vaya ahora mismo para allá Facundo usted puede creer que no y cuando yo digo que no es no bien Facundo estas son todas las tareas para el trimestre para el consejo de vecinos ¿qué le parece? ¿estás de acuerdo? ¿eh? que si está de acuerdo con las tareas del trimestre si tiene alguna sugerencia estoy aquí para escucharlo sí, sí, sí me imagino que sí estoy de acuerdo ¿estás de acuerdo bien? bueno, sí positivo lo estoy escuchando fuerte y claro bueno, pues si es así me voy porque tengo una reunión en el municipio ay, sí menos mal me libré ay, caramba lo más presente que tenía vaya un pacto el tema que hablamos con el otro día ¡bam! y es para usted ay, 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 ay y es para mí digo para Facundo ¿qué cosa es? ¿que habrá hablado ese hombre conmigo? ¿no se acuerda? sí, es que como nosotros hablamos tantos temas bueno, pero este tema le voy a dar una pista para ver si se acuerda ese tema tiene que ver con el sol ah, con el sol lo del calentamiento global no es tan importante tiene que ver con la arena ah, lo del rastro que hay que buscar la arena no, no ropa quitada lo de la aduana no todo esto que le digo tiene que ver con el bar no me venga a decir que van a volver las penetraciones si el clima es propicio Facundo la casa en la playa la que van a asignarle a los vecinos que a ninguno la quiere porque usted me lo dijo que a ninguno la quiere y usted estaba interesado pues bien es para usted ¿qué, qué, 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 qué Facundo le dijo este hombre que nadie quiere la casa en la playa ningún vecino pero que clase tipo Facundo este y esa casa en la playa será con todos los gastos pagos eh, eh, Jiménez eh, eh, es con los gastos pagos la casa en la playa todos los gastos pagos ¿qué me dice Facundo? eh, ¿qué me dice? ah, pues mira que si es con los gastos pagos lo siento por Facundo pero creo que en que vaya va a ser otro yo les había dicho que esa casa en la playa era para mí claro pues, cambio de idea pues, sí, sí, sí porque creo que hay un vecino que se merece esa casa en la playa más que yo un compañero que siempre ha dado el paso al frente el compañero es Panfilo Epifanio anota el nombre para que no se le vaya a olvidar anota el nombre Panfilo, no a mí no se me va a olvidar si ya yo sé quién es Panfilo Epifanio es el viejito que usted dice que siempre está peleando ¿cómo? él lo dice eso, ¿no? sí, sí pero yo peleo con mis razones yo peleo con mis razones ¿eh? que él pelea con sus razones ah, sí pero yo lo veo no se me altere, Facundo como no me voy a enterar como no voy a enterar mira todo lo que está me estoy enterando yo aquí qué barbaridad y Panfilo que no acaba de regresar ni me llama ni nada estoy desesperado ¿cómo está la ricurancia y la gozancia en esta residencia? farándola, ¿eh? qué viejo ¿cómo está la cosa? ¿y qué, Juan José? ¿y qué, Heriberto Chacón? oye, aquí mirando el tiempo qué manera llover hoy sí hay una humedad terrible bueno, a usted le deben doler todos los huesos, ¿eh? sí, Heriberto Chacón mucha humedad hay hay que le haya cogido sorprendido porque esas lluvias estuvieron anunciadas por todas las autoridades espero que usted no se haya mojado porque con la cantidad de años que usted tiene y los achacos si le cae un catarrito además se va del aire chico, deja al viejo tranquilo está bueno, no lo ves más chucho chico, estás ahí, ahí ¿qué te pasa? oye, no te metas, chiqueras y mira, Panfilo no se pone bravo ni nada oye, me meto y bien si el viejo no se pone bravo yo no voy a permitir que tú le estés hijo, ve acá ¿por qué tú estás dejando que Chacón te esté diciendo todas esas cosas, ¿eh? qué cosa me ha dicho Juan José qué cosa me ha dicho chazón, tú también ahora el viejo sí está liquidado chiqueras Panfilo, a lo que venía préstame la llave de pico Lolo para hacer un trazo de promaría en casa de Cachita ah, sí, sí ahora mismo te la traigo pero si yo no sé dónde están las herramientas de Panfilo búsquela usted mismo Juan José vaya detrás y búsquela viejo, y esa falta de rigurancia tuya tú nunca me has dicho Juan José tú tégame, Panfilo tú tégame sí, sí, sí verdad que sí chiquera, chiquera búsquela detrás y siéntese el chacón bueno, ¿qué? cuénteme algo aquí es lo mismo de siempre reunión o sea, quiero decir con mis achaques mis achaques estas rodillas que siempre dándome bateos y nada y usted me enteré que dejó la carpintería que la dejé está loco eso es lo que yo le digo a Facundo para que me deje tranquilo ¿sí? claro ahora estoy trabajando más que nunca pero le tengo la bola tapada tú sabes que Facundo tiene una lengua que parece un sobrecama tú sabes que él se pone como se pone lo mal que me cae Facundo se puede saber cómo es que le está escondiendo la bola a Facundo oiga, fácil con inteligencia nada más mira, primero me quité la licencia de arriba y ahora trabajo a domicilio la madera la ubico directamente en los lugares y Facundo no me ve el pelo ni me lo va a ver y en lo que le está entretenido ¿sabes qué? ¿cuál es el resultado? ganancia neta para ver gente, gente Heriberto Chacón yo que lo tenía entre seje y seje mira lo fastidito que cayó ¿por qué está notando lo que está hablando? no, no, no un número telefónico que me... del guarna con el de ahora bueno, ahora sí creo que me voy es una pena que usted no haya querido coger esa casa en la playa Facundo tanto que me la pidió bueno, mérito a quien se lo merece, ¿no? sí, sí pero bueno yo pensé que usted me iba a invitar y que a lo mejor allí surgía algo ¿pero qué iba a surgir en una casa en la playa? ¿una tutición? ¿un salidero? ya yo sé que usted me ha dicho que lo nuestro es imposible pero yo no pierdo las esperanzas Facundo usted nunca ha tenido suerte con las mujeres salga del closet ¿salga del closet? sí, Facundo que tiene un escaparante ¿qué me dice, Facundo? ¿qué? es que a mí me han dado ya dos infartos ya mentiroso te he dado nada ¿qué me dice? lo va a pensar a ver, a ver, a ver, a ver porque es que ya ahora mismo estoy ya con la cabeza ya está ahí y este hombre ya se pregunta y me entiende loco ya es que yo no sabía que Facundo tenía a alguien detrás de él pero que habrá pasado algo déjame ver igual y mire usted dice que quisiera que pasara pero no ha pasado nada ¿no? todavía prométame que lo va a pensar pero no toque viejo no toque no toque que complicación chico sí, sí, sí positivo bien positivo me voy entonces estaré esperando ay, no somos grandes caballeros pero por qué me tienen que pasar estas cosas a mí déjame otra cabeza me voy a un verlo voy a tomarme una martinita a ver bueno ya yo cumplí con Facundo así que yo me voy para mi casa ya lo siento Facundo ay, ay, ay Facundo vengo a plantearle un asunto del comedor pero que hace dolor a la cocinera aquí ahora mi madre mira lo que te trajo muchas gracias bueno ay, ay, ay ¿qué la traes por aquí? ¿y ahora qué tengo que hacer yo? ¿y yo? ¿qué tengo que hacer? quítame las botas lo que siempre haces cuidado, cuidado, cuidado que ayer me lastimaste un juanete ay, ay, ay parece que Dolores viene todos los días aquí a casa Facundo ay, mamacita de lo que se entera uno aquí ven, bueno compañero Dolores ¿qué problema tienen en el comedor de allá? esta un momento que se ha río ve acá así así es como que me gusta en serio la cadera como un beso como tú solamente la cadera Dolores la cadera que los Dolores son para mí ponme un beso que te voy a hacer un arroz con pollo que te voy a chupar los dedos ponme un beso papito vaya a hacerme el arroz con pollo primero el arroz con pollo ay, 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 ay Adelaida perdóname esto fue sin querer eh a ver compañero Dolores usted se siente bien y me han dado ya tres infartos pero no, no dos infartos este es lo que me va a dar ay, niño ven acá ven acá ven acá ¿qué es lo que te está pasando? te veo raro tú no eres igual si a ti siempre te ha gustado hacer eso primero el bailecito y el besito y después la cocinadera ¿cuál es tu lío? no te gusto ya ¿tú quieres que yo me vaya? me voy a ir a cocinar ¿un bailecito? ¿qué es? madre, madre pero qué complicada es la vida de esta mundo de lo que se ha enterado en menos de treinta minutos me ha enterado una cantidad de cosas una cebolla y un paquete de sazón complejo ay, ay este no puede montarme no el pollo puede pegar lo primero lo primero lo pitico para atrás a ver no puedo hacer fuerza yo no puedo hacer fuerza ay, madre yo pensando que Facundo la masa dedicaba a reuniones así mismo el panfilo tenemos a Facundo despistado oye, que ese hombre no nos dejaba vivir nos tenía el dedo puesto ahí todo el tiempo pero ¿sú sabe cómo lo tenemos? como el pescado en nevera con los ojos abiertos sin verla pasar menos mal oígame el otro día voy a entrar a mi casa al bolo el muchacho que siempre me lleva el pescado para los turistas ¿no? que me estaba vendiendo carne de caguama en seguida me preguntó ¿y saben lo que le dije? que era puerco del agro y se lo tragó completo pero si te llevó la caguama o el puer no, chico la guayaba así que caguama, ¿no? cacheta usted no sabe que está terminantemente prohibido consumir carne de caguama que eso es una ilegalidad que ese animal está en veda oye, usted está hablando de una forma que me parece que tengo delante de mí a Facundo oh, viejo te tiraron a matar usted no quiere saber con quién estás hablando bueno, me disculpa la comparación pero es la verdad Pipo Pipo, me vas a ver loco la llave de pico roro no está ahí parándola dos horas buscando chapao, Pipo tú no tienes una llave de pico roro en el preste para matarle el gallito ese a Cacho sí, yo tengo una prueba vamos, vamos y yo te la presto y, 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 no y me voy porque el tiempo se está poniendo mal ay, vamos, vamos no quiero que me coje el agua otra vez hasta luego, Pánfilo vaya, vaya parece que el cambio de cuerpo ha servido de algo después de todo en un rato como Pánfilo Epifanio he averiguado más cosas que un mes de investigación por cierto ¿cómo le habrá ido el dios en mi casa? Pánfilo ay, Facundo ¿qué le pasó, Pánfilo? ay, Facundo lo que me ha sucedido en su casa, Facundo siéntese, siéntese tuvo algún problema ay, Facundo ¿eh? se me han forzado en su casa, Facundo ¿qué? no me diga que se propasó con usted así mismo, Facundo yo intenté ser fuerte pero, oye lo que vino para arriba fue una tormenta tropical una fiera lo que venía para arriba ay, mi madre no me diga eso Pánfilo no me diga eso qué pena ahora cómo miro yo en una reunión cómo le miro la cara yo a Jiménez no, no, no pero no fue Jiménez no, no, no no, no fue la compañera Dolores ah, Dolores sí, Dolores con el cuento de hacerme un ajado con pollo y imagínese ah, Dolores la cocinera la cocinera ah, sí, sí, sí porque es que ella es que Dolores va a veces a mi casa una vez al mes y me ayuda a limpiar y eso, sí a limpiar ay, Facundo entre esa mujer y usted Facundo hay algo más que una limpiecita de piso que no, que no que se lo digo que no Pánfilo que entre esa mujer y yo no hay nada que no hay nada que entre esa eh, Pánfilo Pánfilo Dolores y usted tuvieron algo así que oiga oiga oiga, Pánfilo y Fania oiga, que clase con el salientazo chicos oiga, fue más fuerte que el de ahorita Pánfilo, se siente bien se siente bien ¿qué pasó? el salientazo Pánfilo ay, sí, sí, sí oiga, ay mi madre eso tiene que ser un arreglo que están haciendo eso no puede ser un rayo si llega el voltaje que está subiendo y bajando se van a echar a un equipo Pánfilo y Fania volvimos a nuestros cuerpos sí, volvimos volvimos ay, ay ya estoy en mi cuerpo ay, Iván no puedo creer déjeme mi agendita ay, mi madre mi libreta mi libreta Facundo Facundo mira como me me deterioró la libreta se la deterioró usted mismo con Dolores si la tenés ah, verdad que sí que la tenía yo ay, ay Pánfilo y Fania nadie estuvo mirando mi agendita ¿no? eh, no que la agendita la tenía usted todo el tiempo la tenía usted con el cuerpo mío ah, verdad qué barbaridad ay, qué alegría mire Facundo váyase ya váyase ya no vaya a ser que venga otro rayo y nos vamos a intercambiar así mismo y mire mejor ni le cuente nada de esto a nadie no vaya a pensar que la gente enseguida van a pensar que estamos locos y no nos van a creer así mismo me voy Pánfilo y Fania un momento Pánfilo y Fania ¿qué pasa ahora Facundo qué pasa eh, por favor no vaya a comentar con nadie lo de Dolores no, no, no ni lo de Jiménez por favor mire, mire, mire Facundo se le olvidó subirse la puestañuela que se lo olvidó usted que venía a seguir ahí ay, mi madre clase pena por eso la mujer me miraba en la guagua ay, mi madre clase pena ay, Dios mío Pánfilo ¿qué pasa ahora Facundo que a veces hay de ir usted se protegió qué sé yo no me acuerdo de Facundo quita esa pinta de la violencia que va a ser yaya que no va a caer otro rayo arriba ay, Dios mío qué mayor habrá hecho este mundo estaba acordándome yo los años 80 cuando decíamos vamos para la playa para ir para allá íbamos hasta la terminal de ferrocarril ahí cogíamos la ruta 162 ahora es la 400 Rupi y ahí todo el caminito por ahí por ahí para allá entonces nos bajamos del hotel Mara Sur ahora es Tropicoco Rupi y ahí ya bajamos caminando para la playa y espero que la playa se siga llamando playa porque me tienes loco con las rectificaciones ¿eh? ¿eh? ¿te acuerdas de eso Pánfilo? porque yo iba yo iba siempre con Adelaida y yo iba siempre con con bueno con la revista El Turno porque siempre la he tenido a 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 ¿te acuerdas de esa época no? ¿te acuerdas de esa época no? ¿te acuerdas de esa época no? ¿Pánfilo? ¿Pánfilo? ¿eh? oye ¿te acuerdas? ¿qué te pasa a ti que te veo más entretenido hoy? eh no, no, no yo estoy bien bien normal estoy normal ¿qué normal, viejo? si ibas una hora pelando el boniato estás en otro mundo pelándola señores es que si ustedes supieran lo que me pasó ayer no me lo van a creer ¿qué cosa, viejo? ¿qué? no, no por gusto, por gusto ¿para qué se lo puede decir? no me lo van a creer pero no me lo puedo sacar aquí de la mente viejo me estás asustando ¡ay! aléjense de mí aléjense de mí ¿qué? señor tuyo ¿qué te pasa, viejo? bueno, parece que va a caer tormenta esa de nuevo que no para de tronar no para de tronar oye tú ustedes son ¿ustedes están bien? estoy bien bien, sí ¿qué? tú tres probando lo más importante quitarte ese refrigerador no, no, no no desconectar el refrigerador no, no, no si llevo rato por bañarme y no me quiero bañar porque yo tronando no me gusta bañarme porque me entra al primo mío le entró de rayos le entró por la ducha ya, no pero es preferible que te caiga un rayo en la ducha ese que se queme es frío viejo ¿están tocando? si, si, quiere sí yo sé que están tocando yo no soy sordo espérate un momentico que estoy alterado que el rayo ese me ha asustado ¡que va! ¡que están tocando Pánfilo! si, si ay señores está bien déjenme abrir ay oye ¡va! ya va esto el mundo esta casa no, no, no para es cayendo rayos y la gente visitando la casa por fin ¿te acuerdas en la playa que estaba diciendo en la época la boqueta? tú te acuerdas exacto que no espérate tienes atormentado ¿dónde está Pánfilo? ¿dónde está Pánfilo? no te escondas viejo ven y da la cara oye, oye, oye oye, oye ¿quién se está escondiendo? ¿tú no me estás viendo aquí y a mí? oye Pánfilo lo que tú hiciste no lo hace un hombre oye que eso no se le hace a nadie para que yo sepa estoy aquí para que me lo diga cara a cara así tuve hombre ¿qué estás hablando tú? chico ¿qué te pasa a mí? espera un momentico cuida que se meta con Pánfilo se meta conmigo incapaz este hombre de hacerle una bajeza a nadie sí, sí, gracias gracias pues mire que a mí también me la hizo ¿sabes? 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 la revista mía Pánfilo ¿qué están pasando aquí? oye, que no ha pasado nada que no ha pasado nada Rupert que rápido tú cambias de bando farándola tranquilo viejo que aquí está tu yunta para defender no hace falta que me defiende nadie chaco no se puede saber de qué están hablando ustedes no te hagas el santo Pánfilo que le fuiste con el chisme a Facundo de todo lo que te dije ayer no, y lo que yo le dije también oye, oye, oye que chisme ni que chisme en primer lugar yo no he contado ningún chisme en segundo lugar ustedes a mí no me han contado nada si yo ayer ustedes no los vi ay pero esto es el colmo no, no, no es que yo no lo puedo creer pero se puede tener la cara tan dura oye, Pánfilo usted me está decepcionando tranquila, mulato me va a caer que el otro consuelo ay, échese para allá, Rupert ya sé qué es a ver, a ver, a ver a ver, a ver, a ver a ver, a ver, a ver a ver, a ver, un momentico ¿se puede saber cuándo fue que ustedes me contaron eso que ustedes dicen que me contaron? ayer, ayer por la tarde ahí mismo sentadito ¿no te acuerdas? no te está haciendo el inocente que tú estás viejo y achacoso pero inocente no eres para que sepan ¿es conocerte aquí en mi casa? sí, ahí mismo, sí no, 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 no pero el problema es que eso no ustedes no me lo estaban contando a mí se lo estaban contando al mismísimo Facundo que estaba dentro de mi cuerpo y yo dentro del cuerpo de él ¿qué les parece? yo lo perdí oye, que es verdad que estoy diciendo la verdad, señores que estoy diciendo la verdad pero como se hace el loco el viejo caretablo este tú no quieres no, 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 no no, 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 no ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿alguien me puede explicar qué es lo que está sucediendo en esta casa? todo lo que está pasando aquí es por su culpa pero culpa mía ¿de qué, Juan Filo Epifanio? voy a tener culpa yo de la discusión que usted decía yo acabo de llegar bueno, a lo que vine mire, Juan Filo Epifanio aquí le traigo una reservación de una casa en la playa que el consejo de vecinos le otorgó a usted gracias a una recomendación que le hice yo ayer al compañero Jiménez ah, sí, 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 sí este, sí porque es que usted se había recomendado a usted mismo pero luego rectificó y entonces me recomendó a mí muchas gracias se lo agradezco, ¿eh? ¿te das cuenta, Chacón? ese es el pago por delatarnos ese es el premio tremendo premio por ir a echarnos para adelante, sí claro, pues sí oye, oye, oye por delatar a quién, señores ¿qué pasa? a ti lo que hay que romper es para no, no, no oye 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 ay mi madre yo no creo que haya vuelto a pasar ¿qué más yo le habré hecho a este monro? carándola ¿qué cosa es esto? ¿qué hago yo metido en el cuerpo de Pánfilo? ¡cuida! esto es cosa del enemigo Felipito no se puede entrenar de esto jejeje qué cosa más loca esta yo dentro de Facunda le igualan que esta con lo mal que me cae jejeje bien, pero yo tenía razón por favor, Ruperto ay, por tu madre Dios mío pasantísimo gracias macho no nada que pesado yo no tengo aburro yo no tengo la culpa de este gambarache ay, pero ¿qué me está pasando a mí? ay, porque yo tengo este este cuerpo y ahora la tocada es a Ruperto por tu madre oye, pero qué mala suerte la mía haberme tocado el cuerpo del carpintero pesado este con lo mal que me cae bueno, aunque no todo es malo entre el dinerito caballero entre el dinerito ya puedo ah, porque tú eres Páfilo dame acá esa billetera que eso me lo he ganado yo en la carpintería con el sudor de mi frente no tengo culpa que tú siempre te has pasmao viejo eh, mi mamá no critiques más el cuerpo que ahora estás dentro de un trinquete jejeje parándola con ricurancia y gozancia manténgan la calma qué clase de alegría estar en el cuerpo de mi yunta mi sangre mi estipe mira, vaya aquí un leto cuerpo ¿qué pasa mi yunta? este cuerpo yo te lo cuido compañero mañana a las 8 de la mañana reunión aquí en la sala de Páfilo malditos experimentos oiga, no repita más eso Facundo bueno compañero nos vemos la próxima semana por supuesto para vivir del cuento sí, sí, sí pero con ricurancia y gozancia pero solo por media hora farán un agüiro déjame mi agenda déjame mi agenda salí pinta salí pinta salí pinta está lindo que se acabó todo mamá, yo me puedo quedar contigo tú eres mi yunta tú eres mi sangre tú eres mi estipe dale, acaba de irte me voy a quedar contigo y te cuento otra historia otra historia salí pinta Gracias.